¡Suscríbete al canal! No voy a levantarme tan pronto. Camino sin ningún rombo fijo, disfrutando de contemplar la totalidad imprecisa que me rodea. Es curioso el ver cómo los pensamientos se encadenan de las formas más inverosímiles. Pienso en un pingüino, un submarino y el metro. Poseemos las cosas cognoscitivamente cuando les damos nombres, cuando las distinguimos las demás con el acto de nombrar. Y una vez hecho esto, utilizamos las palabras sin saber realmente a qué se refieran, o sin darnos cuenta de hasta dónde llegan las connotaciones que éstas implican. Si yo digo árbol, cada uno pensará en un árbol diferente, y le vendrán a la mente asociaciones totalmente distintas. Si esto sucede con una palabra de la que nadie duda de su significado, ¿qué sucederá con una palabra como arte? Unos guiris se cruzan delante mío, y me doy cuenta por el inconfundible olor que se adhiere a mis fosas nasales, que me estoy acercando al mar. Cuando vemos un hecho detrás de otro, solemos establecer vínculos causales, o al menos intentamos establecer una relación de algún tipo que nos permita darle un significado. Pero, ¿existe siempre esa relación, o la estamos forzando?, ¿sufrimos acaso un horror al sinsentido?, ¿o la misma naturaleza humana es la que nos hace darle un significado a todas las cosas?, ¿existe la metáfora, o somos nosotros los que la construimos como espectadores de cualquier objeto? Las noticias televisivas son narradas como una historia, la información es reordenada, para que tenga la estructura típica de introducción, nudo o desenlace, para que sean más fácilmente digeribles. Pero, ¿es acaso esto necesario, cuando somos nosotros expertos en la construcción de relaciones y significados? Están pidiendo que construyamos un sentido univoco, el que ellos dictan con su selección de imágenes y su posterior estructuración. ¿Pero realmente se construye ese sentido univoco? Cada uno inserta la noticia en su propio y exclusivo contexto, en su horizonte. Están marcando con parámetros nuestro acto de significación, pero a éste le queda un ápice de libertad, o más bien depende de unos parámetros propios que no puede abandonar. ¿Pero qué debe suceder con esto en el terreno del arte? Sol, cielo, mar, vanidad. ¿Las obras tienen un sentido? Para el artista tendrá un sentido. Sentido que irá acompañado de todas las connotaciones y recuerdos del proceso de elaboración, tanto de la idea como de la obra. No será éste el significado que construya el espectador, ni aunque presenciará el proceso de desarrollo en un vídeo, o el artista intentará expresarle sus sentimientos y su intención. La obra la ve siempre para sí, aunque trata de verla para otros. Piensa en un guepardo corriendo por la sabana africana. ¿Pero cómo construye el espectador la obra? Recurre a la explicación que le pueden dar de ella, sumándola a la experiencia inmediata de la obra, y estableciendo relaciones con libros, películas y demás productos culturales, está recurriendo a su experiencia, tanto a su experiencia vital como a su experiencia del arte. Mientras yo paseo por el espigón pensando en estas cosas, tú estás mirando a una pantalla. ¿Es el arte una luz verde? Veo un pescador y pienso en empujarle al mar, esperando en que se convierta en pez y vuelva al lugar de donde surgió. Quizás, si estás atento a la pantalla, siguiendo mis pensamientos, puedas llegar a pensar que esto sea una obra. ¿Cómo puedes pensarlo de cualquier cosa a la que le dediques atención y estés predispuesto a considerarla como tal? Pero, ¿está perdiendo fuerza esta supuesta obra por ser explicada, por decir las cosas en lugar de mostrarlas? ¿Tendría que ser todo esto expresado de forma velada? ¿Pasa a ser menos obra una obra que sea evidente? ¿Pero tiene realmente todo esto algo que ver con el significado de la obra? ¿Estás entendiendo lo que yo estoy intentando expresar? ¿Lo estoy entendiendo yo? ¿Podemos saltar alguna vez la barrera que separa nuestras mentes? ¿Tienen algo que ver estos pensamientos con lo que quiero expresar? ¿Quiero expresar algo? Quizás solo pretenda hacerte pensar o incomodarte con este torrente de variados pensamientos. Aunque probablemente la verdad sea que bebí demasiado anoche. Y lo que necesité sea darme un bañito para quitarme de la cabeza todas estas cosas. ¿Qué es lo que no se puede hablar de los pensamientos con lo que no se puede hablar es mejor que hallar? ¿Qué es lo que no se puede hablar de los pensamientos con lo que no se puede hablar? Finalmente, se puede hablar de la técnica tradicional o la misma estética. Ilumina, pero no consigue expresarse con palabras. ¿Con qué puede ser comparado? Con un mudo que prueba la miel. Respondió el maestro. Digamos que un individuo todavía no ha alcanzado la iluminación. Sin embargo, se expresa al respecto con palabras floreadas. ¿Con qué puede ser comparado? Preguntó curioso el discípulo. Con un papagayo parlantín. Sentenció Zushu. La explicación racional típica de Occidente es la siguiente. Frente a la apariencia dual del mundo.